¿Qué tal amigas y amigos de Entre Texas TV? Bienvenidos a este programa en que vamos a conversar con la doctora Sandra Urania Moreno Andrade. Ella es doctora en ciencias en ecología y desarrollo sustentable, maestra en ciencias de administración integral del ambiente y licenciada en biología. Ha realizado también diplomados tales como el diplomado en derechos humanos y medio ambiente y un diplomado en factores geológicos, ambientales y salud humana. Ha sido académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como profesora de tiempo completo titular B, subdirectora de la Escuela de Biología y directora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Asimismo ha sido directora de investigación y posgrado de la UNICACH de 2003 a 2004. En cargos públicos ha desempeñado el de jefa del Departamento de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno del Estado de Chiapas en el Instituto de Historia Natural. Otra actividad suya ha sido el de consultora de proyectos de desarrollo sustentable, género, educación y medio ambiente, evaluación de impacto ambiental. Ha sido responsable y líder de más de 10 proyectos de investigación con financiamientos externos. Entre sus trabajos de investigación destacan propuesta de diagnóstico de la salud de dos localidades del municipio de Acacoyagua, Chiapas, por exposición potencial a factores ambientales, que incluyó talleres de prevención de salud y nutrición, con una aportación del Fondo Canadá para Iniciativas Locales en México del 2017 al 2018. En lo que respecta a consultoría, ha trabajado con temas como impacto potencial de la minería en la Sierra Madre de Chiapas para Conavio, como coordinadora general del proyecto Ocenso de Población, Vivienda, Edificios Públicos, Comercios y Servicios que se encuentran dentro de la franja de seguridad establecida en la cabecera municipal de Chicuacén, la cual forma parte del área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Chicuacén. Ha sido también coordinadora del proyecto Protocolo de Erosión de Suelo y Escorrentías en la Reserva de la Biósfera, El Triunfo, Chiapas. Entre otros artículos publicados en libros, encuentran los suyos, la enseñanza de las ciencias en un espacio interdisciplinar, reflexiones desde Chiapas. Apunte para el estudio de las titularidades ambientales en la Reserva de la Biósfera, El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas. Consideraciones en contextos de pobreza y cambio climático. También 10 historias de mujeres líderes en Chiapas, recursos fitogénicos y sustentabilidad en Chiapas. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Veo que el abanico de posibilidades sobre temas que podemos conversar con ustedes es amplísimo, pero bueno, vamos a atisbar un poquitín en el tema de la ecología, del entorno ecológico y las políticas públicas en ese sentido en el estado de Chiapas. Y muy bien, muchísimo gusto, gracias por la invitación. Precisamente el tener esta diversidad de alguna manera es algo que me permite establecer una relación interdisciplinaria con distintas fronteras que entran en diálogo con la biología. Entonces, mi formación es como bióloga. Vivo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo ya más de 20 años de trabajo en la sierra Madre de Chiapas, en concreto en áreas naturales protegidas. Entonces, parece de carácter biológico, pero en realidad termina siendo un abordaje socioambiental. Entonces, en este diálogo interdisciplinario, hemos dado acompañamiento a movimientos sociales de resistencia a iniciativas de extracción minería o de extracción minera metálica y que eso nos ha llevado también a recapitular antecedentes previos de estudio sobre cómo está la escurrentía o cómo está el movimiento del agua en la sierra, que tiene mucho que ver o incide tanto con la captación de agua para el desarrollo de todo el país a través de la captación de esta agua y el uso en las grandes hidroeléctricas que están en nuestro estado, como también para el interés de estas otras actividades. Entonces, el impulso del desarrollo a través de los recursos chiapanecos es muy importante para el país y para el resto del mundo. De ahí que es tener en mente la conservación de esta biodiversidad, la conservación de estos recursos, el agua, el suelo, la flora y la fauna, me parece que son fundamentales. Es una preocupación que, digamos, es muy noble porque creo que muchos financiamientos llegan también a Chiapas gracias a la valoración de estos recursos naturales y esa ha sido como mi pequeña aportación, ¿no?, a esta colaboración que parece como muy heterogénea, pero creo que bien vale la pena abordar tantos campos de desarrollo de investigación. Claro. Doctora, nos comentaba que 20 años trabajando profesionalmente, académicamente en el mundo de la investigación y obviamente recorriendo todos estos lugares. Cuéntenos, ¿qué diferencia hay en ese lapso de dos décadas? ¿Es visible el daño ecológico que se ha dado a los bosques, a los manantiales, a toda la vegetación en Chiapas? Sí, claro, por supuesto. Tenemos evidencia, no quisiéramos narrarlo así, ¿no? Puede hacerse como una narrativa poco optimista, pero creo que siempre hay que guardar la esperanza. Pero sí, digamos que los relictos que quedan, sobre todo, de selvas altas perenifolias, el bosque mesófilo de montaña, que todo esto se encuentra en la Sierra Madre de Chiapas, en las áreas naturales protegidas que están con decretos que nos permiten poder salvaguardar esta riqueza natural, han tenido un impacto evidente. Es decir, hay nuevos centros de población. Chiapas es uno de los estados con una dispersión poblacional impresionante. Solo contamos con nueve ciudades, ¿no? Con una población mayor, pues, en este sentido de 2.500 personas. Aún así, estos centros de población muy pequeños, de alguna manera causan un impacto en la extracción de los recursos. Si hay algún problema con el audio, me dice. No se preocupe, doctora. Está bien, yo le comento. Muy amable. Gracias. Ok. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y la distancia que hay entre Tuxtla y las áreas naturales protegidas, también, de alguna manera, representaron hace 20 años, pues, una barrera natural, ¿no? Lógica. Sin embargo, con el aumento de los caminos, las carreteras, el desarrollo en sí, y, pues, este ha sido una navaja de doble filo. Por un lado, permite el acceso de las comunidades hacia el exterior, pero también la posibilidad que de fuera haya la tentación de poder extraer los recursos naturales. Hay ya una legislación ambiental en México que permite la vigilancia y el cuidado, pero muchas veces el presupuesto para hacer estas actividades no es suficiente. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es donde yo trabajo, ha tenido convenios con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Comisión de Aires Naturales Protegidas, para que muchos de los estudios que hacemos en la universidad sean parte de las actividades de investigación que se hagan en las reservas y que eso les permita a ellos, a su vez, la gestión de financiamientos para su conservación, que es lo que nosotros hemos participado. En el 2002, recuerdo, el primer financiamiento fue para seis pequeños ordenamientos ecológicos campesinos que financió CONACYT y de allí han venido derivando distintos proyectos. La devastación tiene que ver con la promoción de algunas políticas hacia el campo que no han sido apropiadas y que más bien están promoviendo no la conservación, sino un aprovechamiento inadecuado. Entonces, la gente busca mejorar sus actividades productivas, pero estas generalmente están restringidas a no desarrollarlas en ciertas áreas y eso lleva a la gente a buscar en dónde sí. Entonces, hay una ampliación de esta frontera agrícola que está impactando áreas naturales protegidas, porque además las áreas naturales protegidas en México están bajo una modalidad que decía el doctor José Sarucanes a la mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en que sus parques nacionales no tienen comunidades al interior, estas fueron expulsadas en cuanto si había presencia. En cambio, nosotros mantenemos a estas comunidades dentro de las áreas naturales protegidas y ahora creemos que sí son quienes ellos pueden cuidarlos y tener algún beneficio de este cuidado. Claro. Doctora, existe la reglamentación, existe la legislación para cuidar de estos espacios, pero todos vemos que no se respetan, digo, sabemos que la deforestación es terrible, que, por ejemplo, cerca de Comitán, cada vez vienen los grupos humanos más cerca que vienen de la zona de Belén, por ejemplo, de Betania, perdón, y avanzando y comiéndose los bosques para convertir la madera en carbón, ¿no? O lo vemos en Montebello también, y en muchos lugares la selva es catastrófico ver cómo se encuentra. ¿Cuál es la solución? Porque al final de cuentas la ciudadanía no nos percatamos de lo que hacen los científicos, de lo que hay de apoyo internacional para la salvaguarda y el estudio, pero ¿cuál sería la solución, doctora? ¿Ustedes se lo preguntan y se lo plantean? Digo, pensemos en un mundo utópico en Chiapas, ¿no? Sí, bueno, en ese mundo utópico quedaría mucho más clara la complejidad también de las causas. Entonces hay una multiplicidad de causas, por tanto, la solución no es nada más atacar como la consecuencia de muchas acciones que las terminamos viendo en la ejecución de campesinos o de mujeres que tienen necesidades para su sobrevivencia, cuando en realidad ellos están manipulados o sometidos o, digamos, inhabilitados para tomar otras decisiones. Entonces hay una presión, creo yo, del mercado, hay una presión del capitalismo para forzar tanto mercados legales como tráfico ilegal de maderas, que eso es, tocaste un tema muy delicado en Chiapas, ¿no? Entonces es un estado fronterizo, pero es un estado con recursos naturales en los que se ha extraído de Chiapas hacia incluso el extranjero, maderas preciosas y flora y fauna. Entonces no es tan sencillo, yo creo que sí son fuerzas del mercado y del capitalismo que estamos estirando tanto y presionando tanto que localmente se dan estas acciones de deforestación, de incendio de zonas para poder acercarse recursos para el financiamiento hacia sistemas productivos alternativos que no son los más adecuados para este tipo de ecosistemas. Entonces la respuesta sería, la solución entonces no va a ser simple, es atacar intereses económicos muy poderosos que se van a resistir. Entonces por un lado, las comunidades que se resisten a ser empleadores de estas grandes compañías mineras, por ejemplo, de estas grandes compañías clandestinas de tráfico de maderas, pues realmente esta resistencia pues es a largo plazo, porque las iniciativas para extraer los recursos pues van a seguir allí. La solución sería cómo fomentar actividades productivas alternativas que sí reditúen en un mejor nivel de vida para capesinos, para las mujeres que están en el campo y no que se vaya generando una discriminación, como un proceso, lo han llamado de los años 70 de marginación, de marginalidad, en la que se concentran en las poblaciones más importantes, las actividades económicas más rentables y seguimos viviendo en el campo, pero no le damos el valor en el sistema económico. Entonces me parece que mucho de la respuesta tendría que ser modificaciones en los estímulos y las restricciones económicas a las actividades productivas para tratar de darle un giro distinto a lo que nos hace mantenernos en el campo. Se ha hablado también en los años 80 de una fuga de las personas, un despojo del campo, pero también de ir dejando gente a la agricultura, a la silvicultura y a otras actividades productivas. Nosotros tenemos mucha apicultura también en Chiapas, pero no ha recibido el financiamiento adecuado hacia la producción. Los financiamientos se han trasladado a un financiamiento hacia la pobreza, es un financiamiento a sobrevivir aún cuando no tengas productividad en tu parcela, pero con tener la parcela es suficiente para recibir un apoyo. Entonces creo que no han sido las políticas adecuadas también. Esto quiere, estoy pensando en, cuando vemos en las noticias, la deforestación que padece la Amazonia, ¿no? Con la agricultura, la soya y el aspecto pecuario también, la ganadería. Lo que escuchamos de Michoacán en la región boscosa, que el extractivismo forestal está en manos de la delincuencia organizada. En fin, estos son los efectos terribles de lo que usted nos acaba de decir, cómo habría que revertir. Quiere decir también que las políticas públicas, pues no han funcionado. Es evidente que no funciona, ¿no? Pero entonces, ¿qué esperaremos? Quizá este discurso que se da ahora de, de, se acaba el, el periodo neoliberal y el extractivismo, que es terrible, pero ya se tiene una visión de hacia dónde podemos ir, porque la devastación es terrible. O sea, los efectos son tremendos. El cambio climático, lo que hemos padecido, inclusive dentro de esta pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Sí, sí. ¿La academia ha visto hacia dónde? ¿Has hecho planteamientos? ¿Las autoridades las escuchan? Sí, cómo no. Hay todo un desarrollo, por ejemplo, a nivel de la economía, desde la crítica a la economía neoliberal, a transitar hacia una economía ambiental, a una economía ecológica. Y en esta economía ecológica, sin caer en un individualismo extremo, pues hay una reeducación en el ciudadano o en los colectivos, en la comunidad, para un consumo responsable. Entonces, ¿qué genera mucho de la oferta que necesita extraer y generar productos para resolver necesidades creadas? Pues un consumo responsable, ¿no? Este consumo responsable disminuirá, ¿no? Puede ser abruptamente el consumo de productos que requieran de este extractivismo. Entonces, un consumo responsable desde la economía ecológica, un consumo responsable con educación ambiental. Este parece muy trillado, que nos puede llevar muchísimos años, pero los años que sean, y aunque sea casi de uno a uno, la conciencia del impacto que hacen nuestras actividades redunda en un cambio de actitudes y de consumo. Yo creo que va por ahí una interacción más solidaria entre, me choca decirlo, pero no es entre ricos y pobres, sino entre quienes tienen el acceso, esta llave mágica para el consumo de recursos naturales que están al alcance de todos, pero restringidos por el mercado y que debieran de ser democratizados, ¿no? Entonces, cómo darle esta llave de acceso a una buena alimentación, de acceso a actividades productivas más sustentables, me parece que no es fácil, pero ahí está el camino, ¿no? Los caminos. Hacernos más igualitarios entre todos en términos del consumo. Tenemos prácticas que ahorita, bueno, los monopolios, los grandes monopolios también, cómo puedan generar mayor conciencia ambiental, aunque nos estemos tecnologizando aceleradamente por esta pandemia que generó políticas restrictivas, pero está impulsando tecnologías que no son ambientalmente feroces y voraces, como antes de la pandemia, pues, ¿cuánto tiempo nos va a llevar que haya un acceso igualitario ahora a estos instrumentos tecnológicos para no aumentar las desigualdades? Claro, doctora, y en términos llanos, eso sería algo así como, ¿para qué me voy a comprar tres botes de agua si me puedo llevar de casa un garrafoncito que me sirva todo el día y me sirva mañana, ¿no? Este, ese tipo de medidas, ¿no? Tirar papel, tirar tanta basura, el consumismo, porque hemos visto o el uso de la lejía como antes en vez del cloro y sus botellas que vemos flotando en los cuerpos de agua. El manejo doméstico de los recursos en términos de que si puedo tener hortalizas, aprovecharlas, todo lo que nos vaya haciendo a autosostenibles es un esfuerzo particular, pero si lo hacemos cada vez en un colectivo más amplio, yo sí creo que redunda en microclimas, ¿no? Microclimas que favorezcan la reforestación, aunque sea de nuestros camellones y parques, porque no todos vivimos en el campo, pero ahí en las ciudades también puede haber mucho, una mirada nueva hacia los recursos naturales que despreciamos en la ciudad y que todavía son, digamos, espacios de conectividad para aquello que quede en las selvas, en los bosques, ¿no? Todas las aves migratorias que pueden encontrar todavía refugio en las ciudades requieren que mantengamos una, digamos, cubierta forestal importante. Nosotros en Tuxla estamos muy bien todavía, pero hay otras ciudades en las que ya nos está permitiendo esta conectividad para mantener la biodiversidad, no solo en las selvas y los bosques, sino también en este tránsito de las especies migratorias que buscan todavía seguir sus ciclos reproductivos. Entonces, sí hay actitudes locales que tienen un impacto global. Doctora, le propongo que hagamos un ejercicio de esta naturaleza. Ayúdeme, por favor. En Comitán, por ejemplo, se dio la discusión hace unos 15 años si era conveniente aceptar el capricho de un presidente municipal de iluminar con luces de colores los árboles del parque central, ¿no? Y se dio una gran discusión. No entendía que afectaba a la fauna nocturna con eso y las ahuyentaba. Por ejemplo, ¿qué más? El impacto que hay en no sé cuántas minas a cielo abierto haya en el estado, pero sin duda que eso también es terrible, ¿no? Las empresas que hay en la selva conocemos a cerraderos clandestinos que no tienen control, que no reforestan, en fin. Eso es lo que quiero que me ayude un poquito. ¿Cuáles son todas estas cosas, estos puntos negros o estas piedras que se van sumando y dañan el medio ambiente? Porque seguramente hay muchas cosas que ni nos imaginamos y que para ustedes son tema de investigación a diario, ¿no? Algo cotidiano. Ayúdeme, por favor. Sí, bueno, ya que tocas, por ejemplo, San Cristóbal, Comitán, ahí tenemos formaciones geológicas muy interesantes que nos permiten hablar, por ejemplo, de San Cristóbal, de humedales que tienen que ser conservados. Estas geoformas hacen que ahí sea posible la vida, ¿no? Los humedales también mantienen un cierto tipo de vegetación que resulta clave para el mantenimiento también de poblaciones de animales y de aves, ¿no? En particular. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en términos de, primero, no modificar las geoformas? Y lo que tenemos en San Cristóbal es una extracción de material pétreo que está transformando todas las montañas alrededor de estos humedales. Entonces, está también manteniendo una, de manera acelerada, pues una sequía prolongada hacia la captación que pudieran tener de agua estos sistemas en la parte donde se genera la conservación del agua, ¿no? Entonces, mantener las geoformas, no hacer un extractivismo, ni siquiera es metálico, es para material de construcción. La reforestación con especies nativas, ¿qué favorece? Favorece que las otras especies que coevolucionan con esta masa vegetal también permanezcan. Siempre, ahora ya es como de muy mediático esto de conservemos a las abejas, conservemos a los insectos, pero porque tienen un papel fundamental en el ecosistema, en la reproducción para las plantas, ¿no? Y sin plantas no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis de esa, dependemos del resto de los organismos vivos en las cadenas o redes tróficas, ¿no? Entonces, sí hay una serie de consejos que parecen, ¡ay! Entonces, cada vez que sembremos un árbol, un árbol de una especie nativa en la ciudad, en los suburbios o en el bosque, estamos siendo conservacionistas y estamos siendo disidentes al modelo neoliberal, pero me parece que vale la pena, ¿no? Bueno, me preguntabas, hay más de 106 minas metálicas en Chiapas. Muchas de ellas ya han entrado en receso, algunas nunca entraron en operación. Y lo que nosotros estudiábamos eran siete iniciativas que sí, de extracción minera para Titalia, que han intentado trabajar en la sierra, pero por un momento ninguna pareciera que está activa, ¿no? Al menos no legalmente. Y son esas empresas mineras transnacionales, ¿no? Al final de cuentas, es el extractivismo que se da desde los grandes consorcios canadienses, norteamericanos, europeos, en fin. Sí, y Chiapas no ha sido un estado minero como en el norte del país, ¿no? Que hay hasta tradiciones, tenemos 100 años en algunas localidades de nuestro país ya con minería. Sin embargo, nosotros tenemos que lograr en Chiapas, me parece que también esa es una muy buena recomendación, generar una política para fomentar la conservación de la biodiversidad como una alternativa económica y el ecoturismo, pero no un ecoturismo simulado, sino real, de aprecio a los recursos naturales. Y creo que por ahí podríamos dar alternativas económicas a los habitantes que luego dicen, bueno, no me vas a dejar tener ganado, pues que sí puedo, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, también allí un cambio en las políticas públicas de qué va a traer a Chiapas por la economía, pues me parece que es decir que no puede ser Chiapas un estado minero, sino sí un estado biodiverso, un estado hidrológico, un estado que ya de por sí le aporta al desarrollo del país con los sistemas, lo que llaman ahora los servicios ambientales, los servicios ambientales que presta el bosque, los servicios ambientales que presta el manglar, ¿no? Nosotros tenemos también en Chiapas 19 tipos de vegetación de los más o menos 21 o 22 que están clasificados. Entonces, estos ecosistemas pues resultan tan valiosos para su conservación que generar esta educación ambiental en todos los niveles educativos y en la vida cotidiana, me parece también que es otra manera de vernos optimistas, no decir por acá si se puede, ¿no? Bueno, de lo que acaba de comentarnos, doctora, me pongo a pensar en que se ha desperdiciado una gran oportunidad de aprovechar los grandes recursos naturales de Chiapas con empresas que sean ecológicamente responsables, ¿verdad? Ahora, ¿usted sabe si hay algún plan en ese sentido? Que haya inversión, que inversionistas locales piensen en ello o está abandonado y está descuidado este tema, porque usted nos lo acaba de decir, si no les damos opciones o no nos damos opciones de trabajo, pues vamos a ir a cortar ese árbol que tengo yo a mis espaldas y voy a vender la madera, ¿no? Exacto, sí hay iniciativas, estas iniciativas también enfrentan la resistencia, la resistencia al cambio, tenemos iniciativas locales para el reciclado en las ciudades, ¿no? Para la separación de nuestros desechos y a veces es un esfuerzo muy grande y no se ven resultados en el corto plazo, pero existen estas iniciativas, habría que fomentarlas de una política de no generación o generación cero de basura, que ya son el reflejo de defender estas iniciativas locales, aún no existen estas políticas, ¿no? En la cuestión ambiental hay dos grandes maneras de hacer las cosas, como te decía al principio, o ves el efecto y tratas de dar un remedio, y entonces en el remedio vienen las platas de tratamiento de aguas residuales, vienen la reforestación como una medida coyuntural, pero ¿cuándo se ha dado seguimiento realmente a los millones y millones de árboles que sí se han sembrado pero que no se les da un seguimiento? Cuando a los biólogos nos dicen, oye, ¿entrarías una campaña de reforestación? Nosotros creemos que han sido a lo largo del tiempo campañas de aniquilamiento. Más del 90% de las plantas de estos programas mueren. Entonces, pues, estás teniendo un índice de éxito bajísimo. Es más, todo un esfuerzo para que esto no redunde en nuevos bosques. Pero, bueno, no sé si respondo a tus preguntas, pero los temas son muy amplios para desarrollarse. Entonces, porque estaba hablando de esta remediación, ¿no?, de estos remedios, y lo otro es que realmente queremos ir a detener las causas y es allí donde tenemos que ser más radicales, más disciplinados y, pues, donde se, digamos, enfrentan a intereses económicos muy poderosos que viven del estatus quo, ¿no?, la doctora Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando nos desesperábamos de ver algo que nos parecía una tontería, pero que impactaba al medio ambiente, decía Sandra, verifica quién se beneficia de que estén ocurriendo así las cosas. No podemos ser tan ingenuos, ¿no? Alguien se beneficia de que esto ocurra así. Bueno, déjeme aventurar a mí un poquito estos ejemplos. Me ha tocado ver que las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen una membrana que le implica de presupuesto a un gobierno municipal, a un ayuntamiento, una inversión anual de dos millones y medio, tres millones y medio de pesos. He visto cómo no cambian la membrana, cómo se quedan con el recurso y lo comprueban de otra manera, y el daño está ahí. A todos nos ha tocado ver cómo bajaban esos vehículos de San Cristóbal a Tuxtla, cargados de basura, llenos de basura, y que al final de cuentas todo un proyecto, no sé si se llamaba ECOCE o algo así, que era una planta tratadora de basura, se convirtió en el negocio de un gobernante, ¿no? Ese es el gran problema. Subyace, al final de cuentas, la corrupción y es lo que daña todos los proyectos. Es decir, si hay proyectos de este tipo, pero los que meten la mano son los políticos corruptos, pues ya no va a haber solución, ¿no? O si son los que están coludidos, como le decía a usted la doctora, pues hay que ver a quién beneficia que esto no resulte para darse cuenta dónde está la causa del problema. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero bueno, hablemos un poquito de cosas menos nocivas para la salud, como sería su experiencia en el triunfo. Cuéntenos, ¿qué es el triunfo? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué debemos saber de ese lugar? Bueno, me das la oportunidad de decir que el 13 de marzo se acaba de cumplir 31 años del decreto de la Reserva de la Reserva de la Reserva del Triunfo. Son 119 mil hectáreas, te decía yo, de selva alta perifolia, bosque mesófilo de montaña y centros de población pequeños. Todavía no tenemos grandes carreteras que estén atravesando el triunfo. Si pudiéramos ver un mapa, vemos que esta es una serranía muy cerca de la costa, pero también que maneja esta serranía un acceso, digamos, si tú pones una carretera que es decirle el anhelo de pasar de la costa hacia el centro del estado, salir desde Pijijiá, Panamá, Paztepec, hacia allá Ocozocuá, Tlatús, Tlautierres y hacia el centro del país, pues romperíamos con mucho de la colectividad que representa la sierra para la captación de agua y para la flora y fauna. Pero se han defendido los decretos de las reservas, me parece a mí que sí funcionan, que sí se han puesto a raya muchas de las intenciones para dividir la sierra a través de carreteras con el supuesto beneficio de poder sacar productos que le interesan a las comunidades. Entonces, sí es un argumento válido, pero no tan cierto, porque de por sí ya se sacan estos productos a través de caminos rurales bien mantenidos, ¿no? Entonces, pero bueno, como dices, hay que ver a qué intereses quisiera responder estos caminos. Y la Reserva de la Biosfera del Triunfo también está catalogada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, dada la cantidad de especies endémicas que tiene, dada la cantidad de especies raras y el peligro de extinción. Entonces, la Reserva que te dé los datos o tú los puedes conseguir en el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera del Triunfo es un lugar enigmático de unas noches estrelladas maravillosas y que nos permite, creo yo, mantener un banco genético de la biodiversidad, dado que el estado de Chiapas es el estado más diverso del país, aunque Oaxaca se peleó ese primer lugar, que hace que México sea un país entre los cinco más importantes países megadiversos. Esta biodiversidad permite encontrar elementos en esta diversidad genética para atender muchas necesidades humanas de sobrevivencia. Las plantas de la Reserva del Triunfo seguramente tienen todavía misterios y secretos sobre sustancias que mantienen la raya, o sea, pueden ser antibióticos, pueden ser repelentes, pueden ser antimicóticos, antibióticos, en sí, en sí, todo un universo de posibilidades para también dar servicios que ayuden a la humanidad, ¿no? A Reserva de lo que ahora vivimos en la pandemia, que pareciera que muchos juegan con esta idea de que la naturaleza está contra la humanidad, y en realidad nosotros no hemos sabido respetar esta biodiversidad y no hemos sabido respetar también límites para poder estar en armonía con nuestro entorno. Entonces, sí, es maravilloso, pero tampoco podemos llegar todos al mismo tiempo a la Reserva. Entonces, sí, ahorita están muy cuidadas las llegadas a distintos sitios, pero se está buscando la diversificación en zonas de amortiguamiento con alternativas ecoturísticas en lugares todavía muy, muy interesantes y muy bien conservados, ¿no? En todos los nueve municipios de los que forma parte esta, en parte de esta Reserva. Claro. O sea que sí es factible un desarrollo de sitios o lugares ecoturísticos sin que el impacto de la huella humana sea devastador. Sí, yo quiero creer que sí. Claro, sí. Sí, pues tenemos un tesoro en ese lugar como lo tenemos en la selva, como lo tenemos en parques y áreas protegidas que tenemos en el estado, ¿no, doctora? Pues qué maravilloso trabajo realmente y siempre me pregunto, ¿por qué no tenemos la suficiente vinculación con nuestra academia para que aprendamos esto desde niños, para que sepamos que un árbol hay que respetarlo, para que no nos dejemos guiar por estas ideas de que la naturaleza confabula contra nuestra salud y la especie humana y somos los principales depredadores y no podemos ser los amigos y los aliados de los recursos naturales, ¿no? Sí, pues yo creo que sí hay, sí hay, sí hay conciencia. Lo grave es que cuando eres consciente y comienza tu activismo ambiental viene la resistencia. Entonces aquí en Chiapas también hemos tenido liderazgos ambientalistas muy importantes en los que en el caso de la mina en Chicomucelo en el 2007 hubo una enorme resistencia a una minería metálica del oro en el que llegó la sospecha de la influencia de la embajada canadiense en la perpetración del asesinato del líder que se oponía. Entonces, bueno, no es que falte nada más educar, es que falta que haya realmente la política que permita resistir estos intereses tan poderosos a los que les conviene que no haya la protección de nuestros ríos, la protección del subsuelo, etcétera, ¿no? Claro. Pues doctora, qué interesante, sin duda que este es un umbral, es una puerta para ir conociendo todos estos temas que ustedes los académicos e investigadores han recorrido y que nos resulta sumamente interesante. Pues gracias de nuevo, en verdad. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta edición de Entretejas TV. Nos vemos a la siguiente, que estén bien, cuídense mucho. Y cuiden la naturaleza, por supuesto, que eso es lo importante, a desarrollar la conciencia ecológica. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.